Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión queremos consolidar lo trabajado hoy en la clase de Desarrollo del Pensamiento Matemático de la Infancia Bueno, pues estamos trabajando acá en nuestro centro, en este curso En cuanto a los referentes de él, son los DBA Entonces, o Derechos Básicos de Aprendizaje En ellos, nosotros, bueno acá nos muestra Bueno, pues lo que ellos son Y para nosotros es muy importante leerlos a profundidad Y aplicarlos en la docencia Para la infancia, en la docencia a los niños Desde primaria hasta secundaria Entonces, por eso que día a día seguiremos preparando bien La lectura de este texto Con el ánimo de ponerlo en práctica En la formación de los licenciados en educación infantil De nuestra Universidad de Antioquia Entonces, aquí empezamos con La introducción de los Derechos Básicos de Aprendizaje Que está su contenido, que es introducción Camino o recorrido Que son los DBA Subestructura Y comentarios finales Entonces, aquí, bueno La introducción sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje Versión 2 Es que la educación de calidad es un derecho fundamental Y social que debe ser garantizado para todos Y presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores Que formen a la persona de manera integral Este derecho debe ser extensivo a todos los ciudadanos En tanto, es condición esencial para la democracia Y la igualdad de oportunidades Entonces, se considera Que hay que desarrollar A partir de la educación de calidad Desarrollar conocimientos, habilidades Y valores que formen a la persona de manera integral Entonces, no solamente conocimientos Sino habilidades y valores Para una formación integral Y en esta ocasión El Ministerio de Educación Nacional Presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje O DBA Un conjunto de aprendizajes estructurantes Que han de aprender los estudiantes En cada uno de los grados de educación escolar Desde transición hasta 11 Y en las áreas de lenguaje, matemáticas En su segunda versión Ciencias Sociales y Ciencias Naturales En su primera versión Y los DBA de Ciencias Sociales Se publicarán virtualmente Dado el momento histórico de nuestro país Que invita a la construcción conjunta Y cuidadosa por parte de todos los colombianos Y de todas las colombianas y los colombianos Y este cuadro Bueno, estas cuatro versiones de los DBA Continúan abiertas A la retroalimentación de la comunidad educativa Del país Y se harán procesos de revisión En los que serán tenidos en cuenta Los comentarios de docentes Directivos docentes Informadores de formadores Entre otros Aquí viene ya sobre el camino recorrido Con los DBA Entonces, en el próximo video Pues les mostraré esa parte Pero en este quiero Pasar Bueno, pues A que además de los referentes Para este curso Estamos trabajando en el plan Del curso Bajo la nueva versión Del microcurrículo De nuestra universidad Y hoy me he dado cuenta De que me falta El perfil Del licenciado En educación Infantil De nuestra universidad De Antioquia Y así Desde él Describir el curso Que estamos dando Para este semestre Entonces Veamos que nos falta Bueno, pues aquí tenemos Las horas totales De interacción Estudiante-profesor Las horas totales De trabajo independiente De todo el semestre Y horas totales Del curso Entonces serían La suma de las horas De interacción Estudiante-profesor Y de trabajo independiente Que son 144 horas 144 horas Entre trabajo independiente Y Y de interacción Estudiante-profesor Las horas totales De actividades académicas Entonces Son 80 Y las horas totales De actividades prácticas Bueno, en este caso No es un Curso Práctico Entonces es De cero El número De actividades prácticas Y horas totales De actividades académicas Teórico-prácticas Entonces serían Estas 80 Entonces también Tenemos que Las relaciones Entonces empezamos Con El perfil Ya no es Centrado solamente En desarrollo Del pensamiento Computacional De los licenciados Sino también De En realidad De todo el Pensamiento matemático Que hay que enseñar A los niños Entonces no solamente Desarrollar el pensamiento Matemático Entonces aquí vamos a Actualizarlo Entonces el perfil El perfil Del licenciado Entonces vamos a poner aquí El perfil Del licenciado De Licenciado en Educación Infantil Y luego del perfil Pues entonces La descripción del curso De este curso Desarrollo del pensamiento Matemático En la infancia Que aporte a la consolidación De este perfil Entonces ahora sí Descripción Del curso De Desarrollo Del Pensamiento Matemático 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 En la infancia Y como aporta A la consolidación De este perfil Y Como Este Curso Aporta A la Consolidación Consolidación De este perfil Profesional Entonces Vamos a pedirle Entonces El perfil Del Del licenciado En 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 educación Infantil De la Universidad De Antioquia Entonces Le voy a pedir Dame El perfil Profesional Del Licenciado En Educación Infantil De la Facultad De Educación De la Universidad De Antioquia De la Universidad De Antioquia Y Bueno Veamos ese perfil Primero Y Ya luego Nos ponemos a la Tarea De cómo Construir Entonces El curso Para Aportar A la Consolidación De este Perfil Profesional Con una Formación De calidad Para Nuestros Licenciados Y yo Como profesor Bueno De qué manera Pues aporto Y sirvo A los estudiantes En este Trabajo De acompañamiento A ellos Entonces Acá Nos dice Que Nos dice Que Vamos acá Para leerlo Perfil Del licenciado Control V Y aquí Nos dice Bueno pues El perfil Profesional Del licenciado En educación Infantil De la Facultad De educación De la Universidad De Antioquia Se caracteriza Por formar Profesionales Con un Profundo Compromiso Social Y ético Capacitados Para contribuir Al desarrollo Integral De los Niños Y niñas Con sus Primeros Años De vida Estos De las competencias De las competencias De las competencias Que De las competencias que Desarrolla el licenciado En educación Infantil Se destacan Los Conocimientos Pedagógicos Y didácticos Los egresados Están capacitados Para diseñar Y aplicar planes Y programas Y programas Educativos Adecuados A las necesidades Y características De los niños En edad Preescolar Y primaria Y en cuanto a Investigación Educativa Están preparados Para realizar Investigaciones Educativas Que permitan Mejorar Las prácticas Pedagógicas Mejorar Las prácticas Pedagógicas Y contribuir Al conocimiento En el campo De la educación Infantil Promoviendo La innovación En la enseñanza Y El desarrollo Integral Del niño Entonces Poseen Una comprensión Integral Del desarrollo Infantil En sus dimensiones Física Cognitiva Emocional Y social Lo que les permite Intervenir De manera efectiva En el proceso Educativo Favoreciendo Un ambiente De aprendizaje Seguro Y estimulante Otro es El compromiso Con la comunidad Y es que El programa Fomenta En sus egresados Un fuerte sentido De responsabilidad Social Orientándolos A trabajar En pro del desarrollo De la comunidad Especialmente En contextos Vulnerables Asegurando el acceso A una educación De calidad Para todos los niños El otro es El uso De tecnologías Educativas Los licenciados Están preparados Para incorporar Las tecnologías De la información Y la comunicación TIC En sus prácticas Pedagógicas Utilizando herramientas Digitales Para enriquecer El proceso De enseñanza Aprendizaje Otro es La ética Y la responsabilidad Profesional Se enfatiza En la formación De educadores Con altos estándares Éticos Y un profundo Respeto Por la diversidad Cultural Promoviendo La inclusión Y la equidad En todos Los entornos Educativos Educativos Este perfil Está orientado A formar Educadores Que no solo Sean maestros En el aula Sino también Líderes En la comunidad Educativa Capaces de Influir Positivamente En la sociedad Y contribuir Al desarrollo Del sistema Educativo En Colombia Y más allá Ahora si Vamos para La descripción Del curso De pensamiento Matemático Y como Él Contribuye A este perfil Entonces Le pedimos Entonces Ahora Dame La La Descripción Del curso De pensamiento Matemático De desarrollo Del pensamiento Matemático En la infancia Y como Este curso Aporta La consideración De este perfil Profesional Teniendo En cuenta Que Enseñaremos Con Un Enfoque Pedagógico De Aula Invertida Para Fomentar El Aprendizaje Independiente De Nuestros Futuros Licenciados También Se les Enseñará Con Una Metodología De También Se les Enseñará Con Una Metodología De Una Metodología De Aprendizaje Basado En Problemas O A BP O ABP Para Que Para Para que Bueno Pues Aprendamos A Enseñar Desde Los Contextos De La Lúdica La Vida Familiar Y Los Contextos Económicos Bueno Los Contextos Económicos Y En General En Contextos A A Plicados También Enseñamos Lenguaje Python Y Damos Las Clases Desde Cuadros Júpiter También Enseñamos Lenguaje Python Y La Tech Desde Cuadernos Júpiter Lo Que Capacite A Los Licenciados Para Diseñar Clases Diseñar Clases E Investigaciones Educativas E Investigaciones Educativas Con estos Lenguajes Haciendo Uso Haciendo Uso De Estos Lenguajes Que Le Permiten El Acceso A La Ciencia De Datos Y La Inteligencia Artificial Yo Creo Que Así Podría Ser También Promocionamos El Aprendizaje Del Inglés También Promocionamos El Aprendizaje Del Inglés El Cual Facilita La Comunicación Científica Científica Y El Acceso A Mejores Conocimientos En Didáctica En Matemática Y Didáctica En Matemática Y El Acceso A Conocimientos A Nuevos Conocimientos A Nuevos Conocimientos En Matemáticas Y Didáctica De La Matemática Y Bueno Pues Y También Enseñamos Con Tratamos De Fomentar Es El Uso De También Tratamos De Promover También Tratamos De Promover Las Políticas De Ciencia Abierta Con El Fin De Que Las Investigaciones En Educación Sean Replicables Por Todos Nuestros Colegas Es Así Creo que Podemos Dejarlo Creo que No se me Escapa Nada De Lo que Trato De De Implementar En En Mi Enseñanza O En Mi Acompañamiento En Los Cursos Que Imparto En La Universidad Antioquia Que Me Permiten Dar Ahora En La Universidad Mientras Estoy De Servicio Aquí Vamos a Ponerlo Esta Descripción Aporte La Consolidación Del Perfil Profesional Del Licenciado Y Aquí Ya Vamos A ver Como Nos Queda La Descripción Del Curso Control V Descripción Descripción De Este Curso Desarrollo Del Pensamiento Matemático En La Infancia Este Curso Está Diseñado Para Futuros Licenciados En Educación Infantil Enfocándose En El Desarrollo De Competencias Matemáticas Desde Los Primeros Años De Vida Utilizando Un Enfoque Pedagógico De Aula Invertida Los Estudiantes Asumirán Un Rol Activo Y Autónomo En Sus Procesos De Aprendizaje Explorando Conceptos Y Teorías Antes De Las Sesiones De Clase Lo Que Les Permite Que En Las Reuniones Presenciales Se Dediquen A Discusión Análisis Y Resolución De Problemas Prácticos La Metodología De Aprendizaje Basado En Problemas Que Utilizaremos Bueno Pues Se Emplea Para Conectar Cotidiana Abordando Problemas Contextualizados En La Lúdica La Vida Familiar Los Contextos Económicos Y Otros Entornos Aplicados Esta Aproximación Permite A Los Futuros Educadores Diseñar Experiencias De Aprendizaje Que Sean Relevantes Y Significativas Para Los Niños Promoviendo Un Entendimiento Profundo Y Duradero De Las Matemáticas En El Curso Los Estudiantes También Aprenderán A Utilizar Herramientas Que No Solo Facilitan La Enseñanza De Las Matemáticas Sino Que También Los Capacitan Para Diseñar Y Realizar Investigaciones Educativas Con Acceso A Técnicas Avanzadas Como La Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial El Dominio De Estas Herramientas Tecnológicas Les Permitirá A Los Futuros Licenciados Innovar En Además Se Promoverá El Aprendizaje Del Inglés Un Idioma Fundamental Para La Comunicación Científica Y El Acceso A La Literatura Más Reciente En Matemáticas Y Didáctica De La Matemática Al Estudiantes Sean Replicables Y Accesibles Para Todos Los Colegas Promoviendo Así Una Cultura De Colaboración Y Transparencia En El Campo Educativo Ahora Viene El Aporte A La Consolidación Del Perfil Profesional De Los Licenciados Y Este Curso Contribuye Significativamente Al Perfil Profesional Del Licenciado En Educación Infantil Al Desarrollar A Estudiantes Las Competencias Necesarias Para Integrar La Tecnología El Pensamiento Crítico Y La Innovación Pedagógica En Sus Prácticas Educativas Al Familiarizarse Con Erramentas Como Python Latex Y Metodologías Como ABP Los Futuros Licenciados Estarán Mejor Equipados Para Estarán Mejor Equipados Para En En Contextos Diversos Y Cambiantes Diseñando Estrategias Educativas Efectivas Y Basadas En Evidencia El Enfoque En El Aprendizaje Independiente El Uso Del Inglés Como Herramienta De Comunicación Científica Y La Promoción De Políticas De Ciencia Abierta También Refuerza Su Capacidad Para Participar Activamente En La Comunidad Académica Global Contribuyendo Al Desarrollo De La Educación Infantil Tanto A Nivel Local Como Internacional Vamos a Poner Ya También Las Intencionalidades Formativas De Acuerdo A Esto Que Hemos Bueno Que Ya Tenemos Hasta Aquí Que Es El Perfil Y Los Reportes De Este Curso Al Perfil Entonces Dame Las Intencionalidades Vamos A Poner Aquí Que Cuáles Son Las Que Nos Piden Según El Programa Entonces Aquí Explicar Los Elementos Orientadores Del Curso Con Los Objetivos Aquí Se Nos Fue Más Largo Se Nos Va Más Largo Vamos A Ver Aquí Intencionalidades Entonces Explicar Control C Las Intencionalidades Control V Bueno Entonces Dame Las Vamos A Ponerle Explica Explica O Explicita Mejor Explicita Los Elementos Orientadores Del Curso De Acuerdo Al Diseño Curricular Del Programa Académico Programa De Formación Problemas De Formación Propósitos De Formación Objetivos Capacidades Competencias Y Otros Escoge Una o Varias De Las Anteriores Posibilidades De Acuerdo Con Las Formas De Organización Curricular Del Programa Académico Que Se Declara En El Proyecto Educativo Del Programa De Licenciatura En Educación Infantil De De Universidad De Antioquia Bueno Entonces Esos Elementos Formadores Ten en Cuenta Que Nos Basaremos En Los Derechos Básicos De Aprendizaje De Colombia De BA Del Ministerio De Educación Nacional De Colombia Para Para Formar A Los Licenciados Para La Enseñanza Enseñanza De Los Niños De Acuerdo A Los Grados De Escolaridad Desde Pre Escolar Hasta Hasta Quinto De Primaria Enseñaremos Los Números Los Números Naturales Enteros Racionales E Irracionales Sus Usos Y Operaciones Y Operaciones En Estos Conjuntos Y Diseñaremos Instrumentos Propuestas Metodológicas Metodológicas Fundamentadas Para La Enseñanza En La Infancia La Infancia De Estos Conjuntos Numéricos Entonces Aquí ya viene Ya está Dándonos Estos Elementos Para Nuestro Plan Y Seguiremos Trabajando En Los Futuros Videos En Consolidar Todo Este Plan Para Enviarlo A La Facultad A Consideración Y A Los Estudiantes Para Consolidarlo Totalmente Con La Bibliografía Contextualizada Y Demás Aquí Lo Vamos A Poner Esas Intencionalidades Control V Y Nos Dice Que Elementos Orientadores Del Curso Desarrollo Del Pensamiento Matemático En La Infancia Es Aquí El Cuando Nos Delimita Entre doble Signo De Asterisco Es Que Quiere decir Que Esa Parte Quiere Que La Dejemos En Negrilla Vamos A ver Si Nos Gusta Esa Manera De Formatear Que Nos Propone Chagipití Y Nos Dice Basados En El Diseño Curricular Del Programa Académico De Licenciatura En Educación Infantil De La Universidad De Antioquia Los Elementos Orientadores Del Curso Se Estructurarán En Torno A Los Siguientes Aspectos Claves Primero Los Problemas De Formación Nos Dice Bueno Pues Desafío De Es El Primer Problema De Formación Y Es La Comprensión Y Es Uno De Los Principales Problemas De La Formación Es La Dificultad Para Que Los Niños Comprendan Conceptos Abstractos En Matemáticas El Curso Aborda Cómo Los Futuros Licenciados Pueden Transformar Estos Conceptos En Experiencias Concretas Y Significativas Para Los Niños Entonces Eso Es Lo Que Queremos Hacer Entonces Entonces El Curso Va Afrontar Eso Que Podamos Transformar Esos Conceptos En Experiencias Concretas Y Significativas Para Los Niños Esto Me Parece Excelente Dado Que Efectivamente Cuando Nos Llevamos A Planos Concretos Y Entonces Pasamos Al Plano Simbólico Es Muy Probable Que Logremos Una Comprensión De La Matemática En La Infancia Luego Vienen Los Propósitos De Formación Entonces Hay Control Z Estos Propósitos De Formación Ah Bueno Aquí También Recuerdo Que Desde Atajo De Teclado Podemos Poner Una Grilla Con Control V Con Control V De Bolt Y Así Ya Ponerle Una Grilla A Nuestro Título Desde Atajo De Teclado Propósitos De Formación Desarrollo Del Pensamiento Lógico Matemático Ese Es Uno De Nuestros Propósitos Y Es El Curso Tiene Como Propósito Principal Desarrollar En los Futuros Docentes La Capacidad De Fomentar El Pensamiento Lógico Matemático En Los Niños Desde Una Edad Temprana Utilizando Metodologías Innovadoras Y Fundamentadas En La Investigación Educativa Y Preparar Para La Enseñanza Integral De Las Matemáticas Eso Es Lo Que Queremos En Este Curso Preparar Para La Enseñanza Integral De Las Matemáticas Me parece Excelente Que Es Una Matemática No Solamente Para Conocimiento Sino Para En Definitiva Formarnos Como Mejores Seros Humanos Formar A Los Licenciados Para Enseñar De Manera Efectiva Los Números Naturales Enteros Racionales Irracionales Y Sus Usos Y Operaciones Asegurando Una Comprensión Profunda En Los Niños También Están Los Objetivos Del Curso Aquí Está Control B Y Bueno Pues Esos Objetivos Serían Fomentar La Autonomía En El Aprendizaje Utilizando El Enfoque De Abla Invertida El Curso Busca Que Los Estudiantes Desarrollen La Capacidad De Aprender De Manera Autónoma Y Aplicar Sus Conocimientos En Situaciones Prácticas Control B Y Capacitar En La Metodología AVP Y Entonces Atra A través De El Aprendizaje Basado En Problemas Los Estudiantes Aprenderán A Diseñar Actividades Que Conecten Los Conceptos Matemáticos Con Contextos Lúdicos Familiares Economicos Y Aplicados Y El Dominio De Herramientas Digitales Para La Enseñanza Bueno Pues Los Otros Licenciados Se Formarán En Python Y La Tech En Jupyter Notebook Para Los Estudiantes Para Integrar la tecnología a la enseñanza y la investigación educativa luego las capacidades y competencias aquí también control B, capacidades y competencias bueno pues competencia, una de las competencias es el diseño de estrategias didácticas el diseño de estrategias didácticas, las personas desarrollarán la capacidad de diseñar estrategias didácticas efectivas y fundamentadas para la enseñanza de los números y operaciones en educación infantil, la capacidad para investigar en educación también y los derechos básicos de aprendizaje o de B, que son el texto guía de nosotros, aquí está como actualizando algo que se demora mucho, derechos básicos de aprendizaje el curso se alimentará con los derechos básicos de aprendizaje o de BA, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia asegurando que los futuros licenciados estén preparados para enseñar matemáticas desde preescolar hasta quinta de primaria abordando los conceptos numéricos desde lo básico hasta lo avanzado y otro es el aporte a la formación infantil del licenciado me parece que el programa queda como muy organizadito así de acuerdo a lo que quiero acompañar el curso este curso contribuye de manera integral a la formación del licenciado en educación infantil preparándolo para enfrentar los desafíos de la enseñanza de las matemáticas en la infancia con un enfoque innovador basado en la investigación y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y además refuerza las competencias necesarias para formar a los niños en un entorno educativo inclusivo y equitativo con una sólida base en los principios pedagógicos y didácticos que rigen la educación infantil en Colombia entonces ya vamos a después hacer los aportes que este curso hace a la formación integral y a la formación en investigación de los licenciados lo vamos a actualizar de acuerdo a lo que tenemos entonces aquí le vamos a poner suprimir para actualizarlo porque esto es como lo teníamos hasta el semestre pasado entonces aquí le vamos a pedir esos aportes control C y después los conocimientos y saberes que vamos a dar entonces dame ahora control V los aportes los aportes del curso la formación integral y la formación en investigación es decir describe entonces es decir coma describe como el curso hace aportes a la formación integral racionalidades éticas políticas estéticas y lógica y la formación en investigación desde las intencionalidades formativas y el abordaje de los conocimientos y los saberes aquí le ponemos entonces este entonces aquí ya nos pone esa actualización de acuerdo a lo que estamos haciendo hoy de acuerdo a lo que ya leemos al perfil que hemos leído que nos aporta ChatGPT y y como hemos orientado el curso desde la enseñanza de Python y LaTeX entre otras entonces aquí ya nos da esas intencionalidades ese aporte control V y nos dice que que entre esos aportes del curso a la formación integral pues está el aporte primero el aporte a la formación integral el curso de desarrollo de pensamiento matemático en la infancia contribuye significativamente a la formación integral de los futuros licenciados en educación infantil abordando las siguientes dimensiones la ética promoción de la inclusión y la equidad en cuanto a la racionalidad ética buscar la inclusión y la equidad otra es la racionalidad política fomentando entre otras la democracia y la participación y la formación de ciudadanos críticos y la formación de ciudadanos críticos y la entre la ya en la racionalidad estética porque fomenta la creatividad en el diseño pedagógico y la apreciación de la belleza matemática que es otro tipo de belleza a través del estudio de los números y sus aplicaciones el curso invita a los estudiantes a apreciar la belleza inherente a las matemáticas transmitiendo esta apreciación a los niños para que vean las matemáticas no solo como una disciplina académica sino como una forma de entender y disfrutar el mundo también la racionalidad lógica y es en la que se desarrolla el pensamiento crítico nuevamente y la fundamentación metodológica puesto que los estudiantes aprenden a construir y justificar argumentos sólidos basados en principios lógicos y metodológicos lo que refuerza su capacidad para enseñar y realizar investigaciones educativas de alta calidad luego los aportes a la formación y la investigación y el abordaje de conocimientos y saberes integrando herramientas digitales en la investigación y en resumen el desarrollo del pensamiento matemático en la infancia no solo prepara a los estudiantes para ser docentes efectivos y creativos sino también los capacita como investigadores críticos y comprometidos capaces de contribuir al avance de la educación infantil en Colombia aquí ya pondríamos la descripción de los conocimientos y saberes ya si ya tenemos bueno control control Z la descripción de conocimientos y saberes aquí uy esto porque está moviéndola vamos a ponerle aquí eso esa base de conocimientos y saberes entonces aquí le ponemos la actualización bueno entonces aquí eh dame ahora la descripción la descripción de los conocimientos y saberes es decir explicita explicita los ejes problemáticos saberes proyectos contenidos y temas que abordan el desarrollo del curso se escoge una o varias posibilidades de acuerdo a las formas de organización curricular del programa académico entonces vemos ya esa parte y dejemos ahí por este video con el compromiso de que entonces seguimos consolidando este programa para la formación integral de los licenciados en matemática en este curso de desarrollo del pensamiento matemático en la infancia muchas gracias